Bueno, muy bien, nos encontramos con la titulada de la Unidad 12 del Bolsón, la comisario Adriana Fierro, para dialogar sobre, en principio, un accidente ocurrido en horas de la tarde de ayer y también sobre el trabajo que está realizando la policía en este momento. Un vehículo que tiene que ver con este accidente, pero también un partillaje que se está haciendo en Villa Turismo, tendría que esclarecer un robo que, en principio, ya estaría aclarado. Comisario, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Comisario Adriana Fierro. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, con respecto al hecho al que se hace referencia ahí en Villa Turismo, es un delito contra la propiedad que fue en horas casi de la noche, 21.30 aproximadamente. Bueno, somos alertados ahí de un hecho delictivo. En el lugar se encuentra una mochila abandonada, así que la persona esta posteriormente erradica la denuncia. también pudo contactar que le habían sustraído un plasma y, bueno, y un arma que tenía en el interior de la vivienda. Dada la poca luz ya existente, en horas de la mañana se continuó con un rastrillaje en el lugar para ver si se daba con las demás cosas. ¿Se está trabajando entonces en este momento en Villa Turismo? En este momento está el personal policial realizando un rastrillaje en el lugar. Bueno, en referencia a este gol que están buscando, ¿ayer protagonizó un accidente? Sí, en referencia a ese rodado en horas de la tarde pasó a atropellar a un joven menor de edad. ¿Esto ocurrió en San Martín y Dorrego, aquí? Exacto, acá en el lugar céntrico de la localidad. Y, bueno, por un testigo tenemos el dominio de este rodado y se está trabajando juntamente con la policía de Lagopuelo que nos va a verificar la existencia o no de un rodado. ¿Se dio a la fuga este hombre? Sí, en el momento sí se dio a la fuga. ¿En qué estado está el menor que fue atropellado por este desaprensivo conductor? No, lesiones leves, no tuvo heridas de importancia y, bueno, la actitud de no haberlo atendido en su momento. ¿Allí había testigos, alguna otra gente, trataron de detenerlo, directamente se dio a la fuga? No, se dio a la fuga y, bueno, a raíz de la información de un testigo ocular del lugar, bueno, se puede tener estos datos del vehículo. ¿Están buscando, concretamente, un Volkswagen Gold? ¿De qué color, si hay alguna otra característica y algún vecino puede ayudar? En cuanto al color no lo tenemos preciso, el dominio numérico sería 186. Bueno, todos estos datos estamos cruzando toda la información con la policía de vecino. Bueno, pedimos colaboración a toda la audiencia, a aquella persona que identifique un Volkswagen Gold, que la terminación de la patente sea 186, que dé parte de inmediato a las autoridades del Agopuelo o del Bolsón. Sí, perdón, me rectifico, es 136. 136. ¿La policía intervino anoche en este choque de un camión allí cerca del puente de Río Follé? Sí, hubo un accidente, pero no fue un choque, el camión tuvo un desperfecto mecánico, bueno, que producto de esto tuvo un vuelco y quedó sobre la cinta asfáltica, así que el personal de la unidad se constituyó en el lugar para descomprimir el tránsito de la ruta. ¿Era un camión argentino, chileno, algún herido? No, los ocupantes, todos con lesiones leves, solamente fue el trastorno vehicular de la demora de sacar un vehículo de gran porte de la cinta, obviamente. ¿El conductor, al ver que no podía frenar la unidad, se arrojó de la misma para evitar tener mayor grado de complicación en lo que tiene que ver con la salud? Exacto, a raíz de esa caída son las lesiones que él tuvo, todas de carácter leve. Comisario, muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos.